La Alcaldía de Apartadó asegura que en su municipio se hizo fraude mediante un sistema que se conoce como el Salto del Canguro, que consiste en anteponer un dígito a las cifras de votos de cada mesa, al pasar el formulario E24. En el caso de las mesas del puesto 7, así se ilustra. A la mesa 2, el candidato 117 del Partido Conservador tuvo 4 votos. En el E24 inscribieron un 4 antes y quedó en 44. En la 3 había 7 votos y quedaron 37. En la 4, 3 y quedaron 23. Y en la 6, 4 y quedaron 34. Ese es el brinco. Nos causó como algo de sorpresa al ver que ya había un escrutinio del 96% y ya había un candidato que tenía aproximadamente unos 849 votos y de un momento a otro pasó a más de 2000 votos. El candidato, cuyos resultados pegaron este brinco, según denunció el alcalde de Apartadó, Eliezer Arte, es Horacio Gallón, aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Hoy me siento afectado. Días después de las pasadas elecciones del 11 de marzo, funcionarios de la alcaldía del municipio antioqueño notaron que los resultados iniciales de los conteos en las mesas no coincidían con los reportes finales entregados a la registraduría. Un grupo de personas estuvieron revisando los E14 y encontramos que realmente no coincidían con el E24. Y al revisar mesa por mesa, notaron que acudieron a la práctica delictiva conocida como el salto del canguro. Al candidato conservador, quien aspiraba a ser reelecto en este periodo, le sumaban cerca de mil votos más. Cuando se presenta en una mesa, pues hay un error, dice uno un error romano, pero fueron en cinco puestos de votación donde habían alrededor de 71 mesas. Dentro de los tres delegados encargados del escrutinio final, se encuentran Leán y Sosorio Cartagena, funcionaria de la misma registraduría de Apartadó, a quien buscamos en su punto de trabajo. Aunque le preguntamos insistentemente por qué no notó el cambio de las cifras, ella se negó a resolver nuestras inquietudes. Chica, estoy ocupada en su cama y no puedo dar ninguna declaración. Esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas o quienes están detrás, porque lo que uno ve allí es que fue un tema, digamos, hay una organización, podríamos decir una organización delincuencial. Al preguntarle al candidato Gallón, negó tener conocimiento de lo ocurrido. Por el contrario, afirmó que en otros municipios le restaron votos. ¿Qué he pedido? Que si son errores, pues que los corroboren. Y la mejor forma de corroborarlos es abriendo las bolsas y contando los tarjetones. El candidato conservador obtuvo en total 2.117 votos en Apartadó, pero tras la revisión le restaron 1.001 votos, quitándole la posibilidad de acceder a la curul. Ahora él mismo está pidiendo que la fiscalía evalúe su caso.